El Rojo de Chile. Vamos a la competencia. Sí, señor. Se presentan en El Rojo de Chile. ¿Quién? Constanza Azúa, ella de Santiago, tiene la opción 5. Ajá. Jocelyn Thomas, de Antofagasta, tiene la opción 9. Junto al clan Bailan Shutout. Vamos. Jocelyn Thomas, de Antofagasta, tiene la opción 5. Jocelyn Thomas, de Antofagasta, tiene la opción 5. Constanza Azúa y Jocelyn Thomas. ¿Quién puede decir don Julio César de la presentación de estas dos bailarinas que compiten por El Rojo de Chile? Julio César Rodríguez. Me carga que todavía coge Jocelyn y creo que Constanza lo está haciendo cada vez mejor. ¿Y por qué no me gusta que coge? Es que todavía termina cogeando, ya tengo lata de eso, pero no quiero hablar del tema. Quiero hablar de Constanza, de que cada vez lo está haciendo mejor, con muchas gracias, mucha soltura, mucho dominio del espacio. Muy bien, Constanza. Muy bien, Constanza. Jocelyn, a recuperar esa lesión.